Mi nombre es Rosalba Delgadillo. Yo he perdido aproximadamente 25 libras en menos de cinco meses. Mi esposo, que él escuchó la estación de radio y me habló de que él iba a venir a mirar al doctor, y me invitó y yo vine con él y decidimos los dos agarrar el programa. Y yo me siento mucho mejor, más feliz, más contenta de andar. Antes me sentía muy cansada, me sentía enojada. Ahora me siento bien. Hasta mi hijo me dice que mi carácter ha cambiado. Ahora me siento más, con mucho más energía. Estoy más con ánimo de hacer más trabajo, más actividades. Me siento más contenta. Yo casi siempre he tratado de hacer ejercicio, pero mi ejercicio no era tan adecuado porque no tenía una instrucción como hacerlo. Pero ahora que el doctor Matar nos ha enseñado cómo hacerlo, es más, más mejor. Y me siento mucho más mejor. Sí, mi régimen de alimentación es diferente porque el doctor Matar no solamente nos enseñó a perder peso, nos enseñó a qué debemos de comer, cuánta cantidad vamos a comer y a qué horas debemos de comer nuestras comidas. Y es una diferencia muy grande lo que viene uno a aprender aquí. Yo se lo recomiendo a cualquier persona que tenga problemas de sobrepeso, que visiten al doctor Matar porque sí, sí ayuda. Sí, yo cambié mi forma de cocinar en casa y a todos hemos mirado diferencias en cómo comer, en qué comida debemos de comprar y todo eso nos ha ayudado. Mis hijos también están aprendiendo a comer mejor y las cantidades que deben de comer y sobre todo a qué hora las deben de comer. Antes de yo venir aquí, yo me sentía bien cansada, marmurada, enojada, porque no dormía bien tampoco. Y me sentía cansada y a veces con ganas de no caminar, me dolían mis piernas, mis rodillas y me sentía mal. Y después empecé a venir aquí con el doctor Matar y después de dos semanas yo me empecé a sentir con energía, con mucha fuerza de seguir haciendo mi ejercicio y de hacer lo que tengo que hacer. Sentí un cambio muy bueno para mi salud. Bueno, en esa máquina que nos pone él, se siente uno relajado, se siente como que te está dando masajes. Tu cuerpo te suda y tus piernas te dan masajes, tus brazos en tu estómago y relaja y se queda uno dormido ahí bien relajado. A mí me encanta esa máquina. Bueno, el doctor Matar nos ha dicho que es para sacar las toxinas malas del cuerpo y que eso ayuda. Y yo he notado que me ha ayudado bastante hasta en mis celulites. Bueno, antes tenía muchas bolas en mis piernas y a mí yo he sentido que me ha ayudado bastante en esa forma porque ya no tengo tanta grasa en mis piernas. Para mí me ha trabajado y yo se la recomiendo a las personas que vengan. Y llame ahora mismo al doctor Matar al 626-844-4686, 626-844-4686. Vease y siéntase como siempre ha querido. Tener una buena salud equivale a una vida más feliz. Llame ya, 626-844-4686, 626-844-4686. En el Pasadena Weight Loss Center, le ayudamos a ganar salud perdiendo peso.